Vecinos del barrio Noe Cruz Villeda le piden a la municipalidad un predio para construir un comedor infantil. Antes querían construir un kinder, pero dicen que en ese lugar es muy pequeño, mejor que van a construir ahí un comedor infantil. Además están preocupados porque el tanque de agua queda en un terreno privado, dice Rosy Banega del barrio Noe Cruz Villeda. A la honorable corporación municipal y al señor alcalde para solicitarle unos predios para lo que es un comedor infantil y también para hacer un tanque, ya que nuestra comunidad está abasteciendo solamente con un pozo y donde está actualmente nuestro tanque queda encerrado. Tal vez nuestras autoridades anteriores no se vieron en el problema de que tal vez hubiera, cuando cercaran, no se aseguraron de qué iba a pasar con ese tanque encerrado. Y nosotros, mi esposo está ahorita como presidente de Junta de Agua y nosotros hemos estado observando estos problemas. Entonces estamos solicitando un predio para elaborar lo que es un nuevo tanque, incluso echar a andar otro pozo que tenemos ahí, que no lo tenemos activado. Y la verdad que los señores no puedan aprobar. Y el otro es para un comedor infantil. Rosy Banegas es del barrio Noe Cruz Villeda contándonos que están pidiendo la construcción de un comedor infantil, además que les liberen un tanque de agua para que no quede encerrado en un terreno privado.